... Nobody wants to eat. Where are you going? Here I go. It's a challenge. Let's take a little ice. You have to go there to eat asleep. Yeah, or it's, I have to eat integüler! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien de macho, amigo. ¿Cómo le va? Bien, Johnny. Bienvenido acá a Sauce. Le esperamos muchísimo. Y bueno, tanto tiempo. Yo ya llevo cinco años con la amistad y le felicito porque va creciendo la fiesta. Muchas gracias, Johnny. La décima edición. La décima. Y vamos por más o no. Por más, cómo no. Qué hermosos los caballos, Enrique. Les felicito porque están de 10 la preparación.